Doc, le vengo a mostrar primero un lanzamiento de un nuevo teléfono de estos que usan módulos que es la tercera generación del Moto Z, pero además no sólo con la intención de mostrarle el teléfono en sí que está realmente muy lindo, que tiene algunas características interesantes como ser la pantalla de 6 pulgadas en este nuevo formato que están utilizando hoy por hoy los teléfonos que es una pantalla más alargada. Más angosta y larga. Así es. Agarra mejor. Totalmente. Eso es lo que permite un mejor agarre. Este teléfono lo que hace es, respecto a la generación anterior, le quita el lector de huesas dactilares de la parte de abajo y se lo pone aquí al costadito. Entonces tenemos el lector de huesas dactilares acá al costado, ahí al costadito, que nos permite desbloquearlo más fácilmente. Pero la característica que les quiero mostrar son dos que trae en la cámara. Una de ellas se llama Google Lens. Que está disponible no sólo para los teléfonos con Android, sino también para los amantes de iPhone, como es su caso. Es el escáner, una especie de escáner. Es una especie de escáner que nos permite, mediante inteligencia artificial y realidad aumentada, ahí lo estamos viendo en la pantalla, cómo funciona básicamente, es detecta el objeto que tenemos enfocado con la cámara e inmediatamente nos brinda mayor cantidad de información con el solo hecho de detectarlo. Por ejemplo, vemos que hay una prenda, ahí en pantalla, e inmediatamente nos lleva a tiendas en las cuales podemos encontrar prendas similares o, por ejemplo, zapatos y los precios. Entonces rápidamente con Google Lens podemos comparar el precio que en la tienda física nos están ofreciendo. Entonces, esta característica, ¿quiere verla cómo funciona aquí en vivo? Sí, por favor. Préstame un segundito, mi querida. Mire, mire este cuadrito. Ah, el cuadro mío. Sí, el cuadrito, bueno. ¿Quiere que lo sometamos a Google Lens a ver qué pasa? A ver qué pasa, vamos a someter al cuadro de 1969 del instituto. Bueno. ¿Quiere que se lo tenga? No, 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 por ahora no hemos hecho ningún desastre. Bueno, lo estamos poniendo aquí a prueba. Atención, vamos a ver qué pasa con él. Fíjese, ¿qué me dice acá que podría ser este cuadrito Google Lens? A ver. Aquí abajo, ¿qué dice? Instituto Atlético Central Córdoba. Inmediatamente... Vos fijate que no dice Instituto Atlético Central Córdoba en ningún lugar del... No, entonces, si yo toco ahí, inmediatamente me da toda la información. Me llega, por ejemplo, me propone ir a Wikipedia o a lugares donde puedo obtener información de instituto. Para esto sirve. De una imagen me lleva al mundo virtual a obtener mayor información. ¿Cómo se llama? Google Lens. No, lo tengo que buscar ahora para ponerlo ya. Devuelvo el cuadrito porque vamos a mostrar la otra función que es muy interesante y muy divertida también. También que tiene que ver con cinemagrafías. ¿Cómo es eso? Cinemagrafías son fotografías animadas. ¿Animadas? Sí. ¿Qué nos permite hacer con cinemagrafías? Son efectos muy, muy graciosos, muy divertidos. Que es, de una imagen animar solo una parte. Entonces, más allá de que ahora en la pantalla vamos a ver varias, yo he tomado varias cinemagrafías mientras ustedes estaban aquí al aire y vamos a mostrar alguna de ellas. A ver, Lens. Por ejemplo, de esta que tengo aquí, claramente lo único que estaba animado era la pantalla mientras usted hablaba con Evelyn en la peluquería. Y yo estaba quietito. Y estaban quietitos. Entonces, es una fotografía de la cual yo solamente le animo una parte. O esta otra en la cual solamente está animada Evelyn y todo el resto de la imagen está frisado. Y eso lo tiene en la cámara de ese teléfono únicamente. Claro. Este efecto se llama cinemagrafía. Ahí lo tenemos animado al doctor y a la pantalla. Y los demás integrantes de la mesa están frisados en una fotografía. Claro, digo, no es una aplicación sino una característica de la cámara de ese teléfono. Viene también como aplicación. Hay aplicaciones que lo permiten hacer. Yo tengo instalada una en mi teléfono porque me dio muchísima envidia que este teléfono lo tuviera y nosotros no. Yo ya la tengo a la envidia. Así que ya ahora, mire, acá en pantalla hay varias cinemagrafías hechas con este efecto. ¿Sí? Es muy bueno. Es muy bueno, me encanta. Entonces, tenemos una imagen congelada, pero solamente una partecita de esta imagen tenemos movimiento. ¿Sí? Qué parque, muy lindo. Entonces, este efecto, como te digo, viene en este teléfono que es el Moto Z 3 Play. Está en la cámara de manera nativa, cinemagrafía se llama. Pero si querés buscarla como una aplicación, detecté una que lo hace perfectamente, que se llama Loopsie. ¿Sí? Te lo voy a mostrar acá para que la gente la vea. Es esta que está en la parte superior derecha del teléfono. ¿Cómo se llama? Loopsie. 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 Loopsie permite exactamente este efecto que deseamos... Sí, cualquier imagen, vaquita, de las más conocidas que se nos ocurra que, por ejemplo, circula en WhatsApp, podríamos tener este efecto. No vale. ¿Sí? Ahí está. Entonces... A ver, ¿cómo es Loopsie? A ver, ¿quieres...? Me voy a mover, ¿eh? Perdón, me voy a mover. A ver. ¿Querés que hagamos una? No, no, no. Mostrame Loopsie. ¿Cuál es Loopsie? Esta. No sabe cómo se escribe el doctor. No, 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 no. Pero es que no la encuentro en el... El laptop. Ah, es que probablemente hay que ver si está para eso, mi querido Doc. Bueno. Mire. Si yo sigo con vos, me van a echarle a mi de acá. Esta. Sí. Tiramos un teléfono. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno. Si sigo con vos, me echan, así que... Bueno, no, seguimos el miércoles que viene. Llamándolo porque me van a echar. Yo me quedo con vos, me quedo con todo el programa. Vos sabés cómo me echan. Sí, 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 lo sé. Gracias a él, muy amable, ¿eh? Que ande muy bien. Chau. Chau.